Hola que tal amigos aquí MRSOTO3S3 en esta ocasión la canción de soy el único de Yaritza y su esencia se la estamos en el teclado utilizar este sonido de guitarra no más como referencia traté de hacer lo mejor posible por sacar una canción una melodía muy parecida a la original como sabrán ellos le están tocando en el requinto así que pues hicimos la lucha se hizo ojalá les guste y les sirve para los que se la quieren aprender si les gusta ya saben dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar y está nuestro segundo canal MRSOTO MUSICAL se divide se puede decir en cuatro partes tres partes las tres partes primeras son toda la melodía y la cuarta parte es el adorno que da inicio a la letra entonces la canción empieza aquí en nota de re ta 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 cuatro pisadas en la nota de re mayor después nos vamos a sol ta 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 siete veces en sol cuatro en re siete en sol después la si y la y luego se repite y luego se repite pero esta si quieren la pueden hacer en grave y luego pueden hacer sol fa sustenido y sol y el adorno básicamente sería aquí perdón lo voy a hacer todo una vez más despacio para que dan bien las notas se repite se repite otra vez sol fa sustenido y sol y el adorno es si do si la sol sol la sol fa sustenido fa mi re y do y luego caigo con mi y sol cuando hacemos la tercera recuerden pueden hacer ese trineo para darle un diferente sabor para que vean bien las notas y si le quieren poner trompeta es nada más como referencia ver el sonido no importa cual lo utilicen pero bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirva como les dije tratamos de sacar algo muy parecido muy similar al original ojalá les sirva cualquier pregunta déjamelo saber en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o mi página de instagram todas mis redes sociales youtube y facebook si no exactamente igual y me da el risotto 3333 y